Querida amiga, déjame contarte lo que ha sido mi vida. Hace varios años conocí a un grupo de varias voluntarias de una organización llamada Madre Selva. Gracias al centro, pude conseguir una beca para estudiar en el Colegio Madre Mazarelo. El tiempo iba pasando, pero no olvidaba los momentos que pasaba en el centro con mis compañeras. Los campamentos, los veranos educativos, los paseos. Terminé la primaria y gracias al centro pude realizar mi bachillerato en el Colegio Madre Inmaculada. Ya era una señorita y me sentí en la necesidad de aportar al proyecto parte de lo que había recibido. Y por fin entré a la universidad a estudiar la licenciatura en mercadeo. Hoy soy una mujer casada con dos niños, Gisbel y Oliver, y mi esposo Juan. Ya llevo seis años trabajando en la oficina central de muchachos y muchachas con Don Bosco. Y continúo preparándome para ser cada vez mejor y servir de ejemplo a otras jóvenes que han pasado por el mismo proceso que yo. Me siento muy agradecida, primero de Dios, por haber puesto en mi camino a las hermanas salesianas y a las voluntarias de Madre Selva. Realmente todo cuanto soy y tengo, se lo debo al centro. ¿Qué es Madre Selva? Para mí Madre Selva es un sueño que hemos tenido hace 25 años. Esa mano que está ahí detrás, sosteniendo, mandando gente, mandando fondos. Es un grupo de personas que de alguna manera han formado una familia en la cual estamos buscando lo mismo, que es un mundo mejor para todos. El hecho que nos llevó a crear Madre Selva fue un hecho triste, que fue un accidente que hubo en Guinea Ecuatorial, donde cuatro salesianas y un salesiano, al despegar el avión en el que viajaban, el avión, nada más despegar, cayó en picado en la playa y se estrelló. Entonces el proyecto que allí había, pues se quedó sin directora, sin jefe de estudio, sin enfermera, y estos chicos dijeron, bueno, ¿qué hacemos nosotros aquí? Y los mismos jóvenes que ya formaban parte ellos de un grupo, dijeron que tenían que ocupar el puesto que habían dejado en Guinea esos salesianos. Y de ahí se surgió como organización no gubernamental para el desarrollo. Vi que Madre Selva tenía que crecer de alguna manera. Y que de asociación juvenil, tendría que, por el volumen que ya estaba adquiriendo, tendría que ser fundación. Es un impacto fundamentalmente social, porque gracias a los voluntarios de Madre Selva, gracias a los proyectos que desempeñamos, gracias a las instituciones que nos ayudan, podemos llegar a la gente más desfavorecida. Actualmente estamos trabajando en América Latina, en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Cuba, en República Dominicana y en Haití. En África, en Togo, en Benín, en Guinea Ecuatorial, en Gabón, en Etiopía, en Kenia, en Ruanda, en República Democrática del Congo y en Mozambique. Y en Asia, en la India, Filipinas y en Timor Oriental. La Fundación Madre Selva trabaja en cuatro áreas. Proyectos de cooperación al desarrollo, voluntariado nacional e internacional, apoyo a la infancia con programas y apadrinamientos, y sensibilización de educación para el desarrollo. La Fundación Madre Selva lo que realiza para este fin son los proyectos de educación primaria y también los proyectos, sobre todo, de formación profesional para los colectivos más desfavorecidos. Son talleres, sobre todo, dirigidos a mujeres, como pueden ser talleres de corte y confección, talleres de informática, talleres de cocina y repostería. Y después es importante, bueno, los temas de salud, que generalmente son pequeños y medianos centros de salud. En barrios periféricos, que tienen un gran número de habitantes, que no ha llegado hasta ese momento, digamos, el tema sanitario por parte de las autoridades locales. Sobre todo en los últimos años se ha tratado de dar un futuro, o sea, de tratar de no solamente de dar el trozo de pan que hay que darlo, a todos los niños de la escuela, a los 2.500, los asegura un plato de comida diario, sino el que sean capaces de ser artífices de su propio futuro. De hecho, tenemos chavales que, pues que es una gran alegría, chicas, que han empezado en alfabetización, se han incorporado en el sistema educativo y ahora mismo tenemos Etagú, por ejemplo, que está en la universidad, Nigatua, que ha hecho magisterio con nosotros y ahora es profesora de primaria. Un niño que entra en la escuela, un niño que entra en la alfabetización, es un niño que se atreve a soñar con algo distinto. Un niño que se atreve a soñar con algo distinto. Estoy en Madreselva desde hace tres años coordinando lo que es el departamento de voluntariado en las labores de acogida de voluntarios, de derivación a otros proyectos, de formación. Para nosotros es impactante, hay que avisar que realmente el contacto con África es un impacto y después las infraestructuras, pues imaginaros que son pobres y muy deterioradas porque mantenimiento no hay en absoluto. Pero bueno, es todo, es un reto, es un reto bonito. Llegan los voluntarios intentando cambiar el mundo con muchísima ilusión y muchísima motivación y después a lo largo del proceso formativo se dan cuenta de que lo que pueden hacer es compartir con otras personas de otras culturas sus mismos sueños, sus mismas experiencias, sus mismas inquietudes. En realidad es un yo doy, ellos me dan y juntos construimos algo mejor. Pues un voluntario es una persona que quiere poner algo suyo al servicio del otro y tiene que ser una persona que quiera redescubrirse a sí misma. Es una persona que hace algo sin esperar una recompensa, no sé si económica, bueno supongo que económica porque recompensas de otro tipo encuentras a millones. Cuando fui a Tanzania pensé realmente, como muchos vamos, pensando que uno quiere cambiar el mundo, te quieres comer el mundo y el mayor aprendizaje que yo me llevé de allí fue quizás una lección de humildad. Yo me tiré dos meses pelando arroz y era el aporte más positivo que yo podía hacer a la comunidad en ese tiempo fue pelar arroz.